Sí, creo que a ver, la realidad de todo esto es que nosotros queremos sacar los 12 puntos. Después si nos da para estar de arriba, bienvenido sea. Sabemos que el estudiante nos lleva una buena cantidad de puntos y que hay que tratar de descontarle. Pero bueno, la realidad nuestra desde el principio fue siempre engrosar el promedio y creo que también estamos enfocados en eso. ¿Qué partido imaginas el lunes con Témperle, teniendo en cuenta la situación del local que juega también con la tabla de abajo? Sí, creo que un partido muy friccionado, donde seguramente ellos van a querer hacer valer su localidad. Pienso que es un partido similar al que fue con Belgrano, donde quizás se luchó más de lo que se jugó. Ojalá que nosotros podamos encontrar los espacios para poder hacer nuestro juego y poder, como te decía antes, conseguir una victoria que nos deposita a la de arriba.